automáticamente después que jesucristo pues le daba los pies a los apóstoles automáticamente después que ocurre la última cena ya él se va con los apóstoles para el huerto de los olivos para el huerto de hexamaní o el huerto de los olivos un lugar en el campo porque él quería rezar él quería rezar porque ya sabía que estaba llegando a la hora de su muerte este hombre sabía que lo iban a coger preso este hombre sabía que lo iban a matar y comienza entonces este jueves el triduo pascual que son tres días jueves viernes y sábado triduo pascual palabra importante para lo que viene ahorita porque hay mucha gente que no quiere hacer nada la semana santa gente en la santería que tapan los santos vacían los los vasos de la bóveda le ponen un paño arriba a todos los orichas porque hacen todo esto porque esta tradición y la gente me dice a mí no es que en semana santa no se puede hacer nada imagina tú no sé yo le pregunto a la gente y qué cosa la semana santa y no saben qué decirme porque no saben que la semana santa generalmente ni qué ocurrió ni qué aconteció ni por qué se tapan los santos los orichas porque vacían los vasos de la bóveda porque esto porque esto porque esto porque esto que hago yo según mi tradición y que es bueno que ustedes sepan y entiendan la semana santa para que entiendan por qué nuestros ancestros tapaban los orichas porque vaciaban los vasos de la bóveda porque los ponían boca abajo porque hacían todo esto continúa entonces está Jesús en el huerto de los olivos el jueves santo en la madrugada ya de viernes jueves para viernes ya es de madrugada y llega una jauría de personas porque ya juda discario les dio el pitazo ya lo he hecho para adelante y vienen a cogerlo preso con palos con piedra porque la gente la gente como se hace la gente hace lo que sea cuando se trata de histeria y de bulla y de algarabía hay una película de chaplin espectacular la quimera del oro creo que es donde sale chaplin con una bandera roja riéndose del comunismo sale con una bandera roja y lo vamos la moviendo así y entonces la gente ve que él camina por una calle con una bandera roja moviéndola y todo el mundo lo sigue y todo el mundo lo sigue y todo el mundo lo sigue chaplin que es un genio para mí uno de los genios más grandes que ha tenido el cine bueno para mí no para mucha gente evidentemente se está riendo del comunismo y riéndose de que la gente es las masas muchas veces siguen lo que sea da lo mismo que tú digas una palabra la otra por ahí para allá va la gente es muy importante poder tener personalidad y no seguir y no seguir la bandera roja o no seguir sino tener criterio y decir yo pienso así yo pienso diferente aunque vayan cientos de miles por ahí yo pienso diferente en miles de ocasiones me he encontrado con una cantidad de gente en mi contra y yo decir no entiendo sencillamente no entiendo esto una recuerdo una vez en la sociedad de orúa con gente que quiero mucho que amo profundamente todo el mundo en mi contra todo el mundo en mi contra yo lo voy a contar aquí públicamente de que estábamos hablando pero al cabo de la historia me han dado la razón alguna de estas personas después de que yo no impuse manifeste y dije no entiendo y es mi manera de pensar y con mucho amor y respeto lo haré pero no lo entiendo es tener criterios muy importantes bueno pues nada estás aburrida sin criterio siguió la bandera roja y acoger preso a Jesucristo ahí llegan todos y efectivamente para resumir el cuento lo apresan esta madrugada de jueves para viernes se lo llevan preso y lo llevan entonces a donde está judas iscariote que era el gobernador digamos el alcalde no el gobernador de la provincia de palestina de judea que respondía al imperio romano él era un general romano que estaba velando por los intereses de roma en palestina de judea y como era la máxima autoridad respecto al imperio le llevan entonces a jesucristo para que él decida bendición olorum una vez más para que él decida qué hacer con este prisionero llegan a estadual jugas de cariote jugas de cariote no sabe qué hacer dice en otro evangelio que la mala mujer había soñado que este hombre era un profeta que un genio él tuvo miedo y lo manda al sanedrín judío y hay una especie de peloteo mandan a jesús para allá para donde están los sub el el consejo de sacerdotes del templo de jerusalén no se lo mandan a él tú un tifo sacerdote se lo reza para cada juda escariota perdón apóstico pilatos y para allá y para acá y para pilatos y entonces empieza ese peloteo con jesucristo hasta que ocurre